19 años de aquel 11 de septiembre que hizo que el mundo no fuera igual. El atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre fueron una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometido en la mañana del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos por la red de terroristas mediante el secuestro de aviones comerciales para ser impactados contra diversos objetivos causaron la muerte de casi 3.000 personas, incluyendo los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 100.000 heridos a su vez. Se registraron la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de Nueva York y graves daños en el edificio del Pentágono sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Un Boeing 767 comercial de American Airlines que viajaba desde Boston hacia Nueva York se estrella contra una de las dos Torres Gemelas de Nueva York. Esta es una de las cronologías de lo sucedido en el 11 de septiembre del 2001. En un primer momento era el daño a las 4.000 personas que trabajaban en las torres y a las más de 150.000 que le visitaban cada día, pero en realidad fue un daño para toda la población mundial. A continuación lo sucedido en orden cronológico de aquel martes 11 de septiembre contado por agencias de noticias. A las 8.46 de la mañana es cuando un Boeing 767 comercial de American Airlines que viajaba desde Boston hacia Nueva York se estrella contra una de las dos Torres Gemelas de Nueva York. 9 y 2 de la mañana otro avión de la misma compañía aérea impacta contra la segunda torre donde se producen incendios en las torres cuyas llamas podían ser vistas desde las avenidas centrales de Manhattan. 10 en punto AM, las autoridades de la aviación civil de los Estados Unidos suspenden todos los vuelos en Estados Unidos tras la colección de los aviones. Luego, todos los vuelos del mundo con destino a aquel país son cancelados. 10 y 5 AM, las torres sur del World Trade Center, la segunda que recibió el impacto, se derrumba. 10 y 20 AM, otra aeronave secuestrada se estrella en el Pentágono, sede principal de las Fuerzas Armadas. 10 y 25, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la ONU y los edificios principales de Washington son evacuados. 10 y 35 de la mañana, Wall Street suspende indefinitivamente la apertura de la bolsa neoyorquina. 10 y 38 de la mañana, se derrumba la segunda torre del World Trade Center de Nueva York. Gran parte de la isla de Manhattan queda envuelta bajo una densísima nube de humo. 10 y 55, un cuarto avión se estrella en el estado de Pensilvania. La compañía American Airlines confirma después que el aparato estrellado era un 757 de su compañía que realizaba el vuelo entre New York, Nueva Jersey y San Francisco. 12 y 30 de la tarde, la Reserva Federal estadounidense se prepara para abastecer de dinero a los bancos del país. Al parecer, muchos de sus clientes están retirando sus ahorros, alarmados por las consecuencias de los ataques. Las bolsas europeas sufren caídas generalizadas entre el 5 y el 10%. El precio del barril del petróleo se dispara en el mercado de Londres. 1 y 5 de la tarde, se cancela la entrada de los premios Kramis Latinos en Los Ángeles, previsto para esa noche. 1 y 10, las televisiones de todo el mundo, emiten un mensaje del presidente de los Estados Unidos, George Bush, grabado previamente a su llegada a la base militar de Louisiana, Bush, que había permanecido en paradero desconocido por razones de seguridad desde que se hiciera un primer comunicado de condena en Florida, ha garantizado que se ha tomado todas las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento del gobierno federal. 2 y 11 de la tarde, según cifras provisionales basadas en el número de pasajeros que habían facturado su billete, un total de 266 personas habrían perdido la vida a bordo de los aviones utilizados por los terroristas para atacar los objetivos, dos American Airlines y otros dos de United Airlines. 3 y 22 de la tarde, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, llega al cuartel general del mando aéreo estratégico situado en la base aérea de Nebraska, de Louisiana. Para más llegar, Bush ha iniciado una reunión con los asesores de seguridad en la que se estudiará la situación cuando es más tarde que el presidente emprende camino a Washington, desde donde está previsto que se dirija a la nación a lo largo de la noche. 3 y 44, buques lanzamisiles y portaaviones fueron enviados a Washington y Nueva York para defender por vía aérea esas ciudades, según un portavoz de la flota estadounidense. 4 de la tarde, la OTAN incrementa sus medidas de seguridad en torno y en el interior de su cuartel general de Bruselas, en el que ha descartado estado Delta, uno de los niveles máxima alerta. 5.42 de la tarde, un edificio próximo a las torres de World Trade Center se derrumba tras consumirse pastos de las llamas. 55 de la tarde, la televisión iraquí saluda los ataques contra las torres gemelas y el Pentágono como la operación del siglo que merecía Estados Unidos por los crímenes que ha cometido contra la humanidad. 6.30 de la tarde, 6.30 de la noche, el presidente de Estados Unidos, George Bush, dirige un discurso en el que dice que no harán distinción entre los terroristas y quienes lo cobijen y los protejan. Recordando ese terrible hecho y las pérdidas de tantas personas, alrededor de casi 3.000 personas, hoy Estados Unidos realiza ceremonias con distanciamiento social. 6.30 de la tarde, 6.30 de la tarde, 6.30 de la tarde, 7.30 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 de